Y al final, va para armeros. Vale, vale, vale. Solo tengo una pregunta. Dime. ¿De dónde se pica? En la cantera. Hay dos, tres canteras y una mina. Cantera no es eso de Europa donde están los futbolistas, joven. ¿Cómo? Pues mira que yo vengo de Europa y la cantera es exactamente igual. No sé, de algo nuevo que han sacado el futbol o algo así. Ah, ah coño, vale, sí. Son unos tolais dando golpecitos a una pelota de piel. ¿Vais un equipo tan chulo que se llama? Sí, básicamente. Realmente era rompeo o algo así, un nuevo equipo, ¿no? Yo es que... No, no sé lo que será el etis o... Pues, mira, por abajo sí ya. ¿Dónde es? ¿Yo? Yo soy más del este de Europa. No, la cantera. Ah, coño, vale. Había entendido de dónde eres. Sí, yo también. A ver, la más cercana... La más cercana es a la que solemos ir, ¿no? ¿Que está al lado de Armadillo? Creo que sí, a la que conocemos, sí. Vale, 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 vale. La que conocemos, sí, como tal. ¿Vosotros? ¿Y dónde vais? ¿Viváis? ¿Viváis? Eh... Hay cosas que... Se aprenden con el tiempo. Ja, ja. Va a ser. ¿Una cosilla? Sí. ¿Qué? ¿Al final dónde coño está? Ah, la... La... Vale. ¿Tienes algún mapa o algo para apuntar? Tú di, tú di, tú di. Vale. ¿Tú sabes dónde está Armadillo? Mi membrillo. ¿Qué dice esto ahora? No, Armadillo, como el animal. Hay una ciudad... No, la rata, la rata es esa. Sí. Vale, pues hay una ciudad con ese nombre, llamada Armadillo. Justo a la derecha hay como una especie de serpiente. Esa es la cantera. A ver, si pillaste un mapa de aquí, del barco, te sale apuntado que pone cobre. También. Pero bueno, yo se lo digo lo que parece y terminamos antes. También. Te lo tienen apuntado con cobre. Que pone cobre y tal. ¡Qué mierda! ¿Solo cobre? Sí. Un momentito. Espera, espera. No, entonces solo sale cobre aquí. No sé. Bueno, pues vaya mierda. Entonces, ¿cuánto te pagan? Eh, yo ya te digo. No merece la pena. Un dólar por mena. Sí, no merece la pena. ¿Es muy difícil? No, es súper fácil. Pero te agodias. Sí, o sea, te ponen en el porqué trabajas. O sea, te vas cansando. Claro, te vas cansando cada vez más, cada vez más. Y yo qué sé. Al final consigues como muchísimo. ¿Cuánto? ¿30 dólares? A lo muchísimo. Y sinceramente, para 30 dólares prefiero ir a cazar. Y consigo los mismos 30 dólares, pero no me canso. No sé. Yo tengo un rancho. ¿Es un rancho? Mi mamá. ¿Ah? Sí. ¿Eres tuyo o de tu madre? De las dos. Lo heredará. No, no, el mío también. Ah. A mí está tuyo, tío. Ah, pues a tope. Como me lo robáis, os voy a matar. No, no, no. No nos dedicamos a eso, no te preocupes. ¿Veis esto? Si me robáis, si me rancho, os va a hacer un agujero. Guarda el arma. Bueno, llámame al establo. ¿A dónde quieres que te lleve? Al establo. ¿Todo esto? ¿Dónde coño está mi caballo? Aquí. Aquí está. ¡Hostia! Bueno. Vale. Pues si quieres ir al establo, es el momento. Escúchame, ¿dónde está Kina? Ahí está. ¡Vamos! Bueno, pues... Está tarde de pinta. Ah, vale. Pues... ¿Puedes ir a pagar conmigo? ¿Eh? Yo tengo que conseguir 40 dólares hoy. Porque yo le he comprado una arma. Yo... Hoy... Bueno, esta gente ha recaudado una puta mierda. Pero yo ya llevo 60. No me podría dejar 40, por favor. Te lo devuelvo. No, no. Si es que ya los he gastado en el fusil. Claro. Y tú no me puedes ayudar... A conseguir... A ver, te puedo dar consejos de caza. Sí, pero... Sí, pero... O sea... Desde... ¿Cómo conseguir a lo mejor más corazones que se venden a...? ¿Hasta luego? Espera, espera. Sí, eso, eso, eso. Ah, vale. Agua. Joder. Espera, espera. Hostia, que blanda de agua. ¿Tengo una sed? No tengo el día, voy a pillar. No tengo el día, voy a pillar. Ay, que... Vale. Pues lo que te estaba diciendo. Para... Para corazones yo te aconsejo presas pequeñas. Véase ardillas... Tejones... ¿Ardillas? Sí, ese tipo de animales. ¿Y a cuánto se venden a cada corazón? Los corazones todos a 3 dólares. ¿Cuánto? 3 dólares cada uno. ¿Una polla? Totalmente. ¿Y dónde conseguí...? ¿Y...? 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 ¿Y dónde cazó animales pequeñitos? En cualquier sitio, en verdad. Pero... Si tiras un poco... Al... ¡Llámame, llámame! Es que no te puedo llevar, chico, ahora mismo. Estamos justos de tiempo. Ya te puedo guiar. Ya, ya te he dicho. A ver, dime. Tirando al norte, más o menos. ¿Tú sabes...? ¿Has ido alguna vez a Valentine? Sí. Vale. Si tiras un poco a la derecha... ¿Vale? Ey, Kira. Te encontrarás un risco... En el cual está lleno de tejones... Está lleno de todo ese tipo de animales. Bofetas... Todo. Eso es lo que tienes que buscar. Bebe, Dios. Bueno, ya buscaré por Valentine. Sí. Escúchame. Literalmente. Es Valentine a la izquierda. Vale, gracias. Nada. Y mucha suerte. Adiós. Chao. Eso sí que no lo he visto venir. Ey. Ey. Hola. Ya, ahora sí. Vámonos a pescar. Venga. Vámonos. Vámonos. Me va a tocar buscar el Río a mí también, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Ah, por cierto. Las flechas... Un carca que te flechas te cuesta hacerle como 0,1 en el Almería. Que sí, que sí. Te lo he dicho. Que están tiradas de precio. Me he comprado seis, macho. O sea, están tiradísimos de precio. Las balas sí que duelen un poco más. Pero cada animal pequeñito me da... No, eh... No. Es como... Es que si no sabes cortar bien, no te lo dan. Exacto. Es un porcentaje. Por eso los animales pequeños. Porque los animales pequeños, la piel te la guardas, ¿sabes? Sí. Y puedes llevar más. Exacto. Ah. Claro, tú... Si cazas, yo qué sé, ciervos, cerdos, ese tipo de animales... Al final puedes llevar cinco. Si no me equivoco. ¿Pero qué tenéis que hacer? Eh... Ahora mismo buscar una zona... Una zona buena para estar. ¿Sabes? ¿Queréis hacer una casa? Se podría decir. Yo también. Déjame un sitio. Por si tú tienes familia, chico. Tienes un rancho ya. ¿Qué es el demonio de la llave del rancho? Bueno, pero porque todavía eres pequeño. Simplemente crecerás un poco y te darán una llave. Adiós. Venga. Hasta luego. Y ahora vámonos cagando hostias, que le he dado la dirección contraria. Que le he dado la dirección contraria. Vale. ¿Qué es el demonio de la llave 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 de la llave. ¿Es la mujer? Aquí Tiene Bueno, vámonos ¿Esto qué es? Para vender rojos, grasa y todo eso ¿Ah, es aquí? O sea, a ver, aquí lo vendes, más bien te lo compran Tú pones la oferta y la gente lo compra Hay que tener cuidado porque cada cosa que pone son 5,25 dólares Venga, vámonos, anda Vale, he pillado un río, no, pero una especie de estanque que he visto por ahí en el mapa, a lo mejor Vale, vamos Venga Ah, bueno, esto es que lo había tirado Yo también ¡Pues el otro! ¿Y yo? ¿Yo qué sé? ¿Puedes dejarme por delante? Eso intento, ¿vale? Mi caballo es especial Vale, escúchame ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé, no, no Uy, uy, uy ¿Qué? Mis gafas ¿Qué? Mis gafas, mis ojos Escúchame Escúchame No nos vamos a preocupar mucho más por el niño ¿Por? Porque le mandan en dirección contraria Qué gozo Oye, no va un poco atrás Eso te iba a decir, yo Más lento y yo creo que llega mañana, ¿eh? Sí, no sé No puedes Tírale Sin miedo Está cansado, coño Tengo dinero para ayudarle Está cansado, está cansado No sé el niño, ¿verdad? Sí Yo no sé quién es Prosigamos Tira para adelante Hola 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 ¿Dónde vais? Ay, no Ahí, no ¿Dónde se venden los pescados? Se nos acopló el walker 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo has conseguido? No sé cómo lo has hecho, pero corre por si acaso. No voy a decir que vuelva. Escúchame. No lo sé, pero este chico ya está cansado. No voy a decir que vuelva a ir. No voy a ir. No voy a ir. Va. No voy a ir. 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 Joder, casi creo que va a ir más rápido. Eso te iba a decir yo. Y llámalo. No sé por qué me da que así va a ser mejor. Bueno, si no, que se queda ahí. Sí, sí, está cansadísimo. El pobre. Escúchenme, que ya luego hacemos que... Exacto. Ya luego... Ya pagamos luego a alguien. Lo pago yo y ya hace falta. Sí, sí. Porque si no... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Os vais a dar cuenta de que vamos a tener que pasar todo el rato exactamente por el mismo sitio por el que vamos a cazar siempre. Porque es el punto que comunica todo. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es la pesca más interesante que vamos a hacer. Sí, sí. Venga, bueno. Joder, macho. O niño incluido. No he preguntado cómo lo he hecho porque no lo sé. Es que lo peor de todo parece que se lo haya olido el hijo de puta. Le digo, vete para acá. Y se va para el otro lado. Es que se ha puesto a cazar ahí. Sí, sí, sí. Le digo, tienes que ir para Valentine. Tú tira a Valentine. Y se queda en mitad del camino. Pero cazando entre comillas porque estaba mirando al suelo, ¿sabes? Sí, mira este lugar perfecto para una granjita. Señora, ya no, Carmen, se me... No, no, la granja ya la tienes. Exacto. Ala, venga, tía, pa' dentro. ¿Dónde? Coño, mira todo. Pero no es mía. Bueno. No, pues la robas. Escúchame. Esto es América, ¿no? Claro. Se podrán matarlo. ¿A quién? No me sale. Ah, vale, que es un perro. Pero... Pero desalmada. Que pensé que era otra cosa. Bueno, a ver, quiero decir... A cuatro patas va, eso es verdad. Mira, aquí tienes una granja más grande. ¡Eh! Esta sí parece ideal. No te la vente. Lo parece y yo creo que lo es. Sí, lo que tal. Están demasiado bien hechas. Uy, espérate. Ah, no, pues no es un lago, es un... ¡Cambio de planes! Eh, no, no sé. Es un... A ver, cuidado, que así se murió el caballo de Alex. Eh, sí, sí. A ver, ¿se puede probar a pesca? Sí. Hay patos. Hay patos. A ver, en teoría, aquí al lado hay un río. En teoría. Vamos a probar a ver si se saca. ¡No! ¡Eh! Eso es que está... Ah, no, eso es un pato. No, ya lo he perdido. ¡Uy! ¡Bueno! Yo no creo que pase nada por pecar aquí, ¿no? Esto parece abandonado. ¡No! Y hay peces. Los veo. Bueno, yo te digo que sí, pero no los veo. ¿Podría un puto ciego? Algo así. Allí al... No, no lo ves en mitad. Ahí. Mira, ahí. Ha saltado. En el agua. ¿Sí? Puto ciego de mierda. Bueno, me voy a cazar patos. ¿Qué? Ah, están objetos. Claro. ¿Cómo? Qué bonita caña tengo. ¿Necesitas ayuda? Es que no me de... Ah, 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 ya. Vale. ¡Mucha mierda! Es lo mismo. ¿Se va? ¿Entร стал? ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! Gracias. 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 ¡Discord! ¿Cómo se pesca? Este hombre tampoco lo sabe? No. Pero si os aparece Abajo a la derecha Lo que tenéis que hacer No No Hola Hola Ya, ya, ya No, pero no O sea, cuando apuntéis con la caña No os aparece que hacer No O sea, vosotros habéis tirado el ¿Habéis comprado cebo? No Madre copario Pues tampoco sabía dónde comprarlo En el mismo sitio Ah, o sea que sin cebo, claro, no podemos Hombre, tú A ver En la vida real puedes Pero te va a costar un quintal y medio Porque el pez tonto no es Pues cagamos A menos que tengas cebo encima y nos puedas dar No, porque yo ya dije que A tomar por culo así se pesca con el arco Eh, se puede Pues es lo que estoy haciendo No, porque yo ya me he 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 he